RIN 906. Exactamente, 50 años está cumpliendo esta institución y estamos aquí con... Claudina Carnovali, la directora, y Mariana Atrio, vice-directora de la institución. ¿Cómo les va, comandante? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo el protocolo? Nos faltó la bandera de ceremonia. Sí, nos faltó. ¿Cómo están, chicas? Bueno, organizar les toca en cargos directivos, organizar nada más ni nada menos que los festejos, las bodas de oro de la institución, que no es poca cosa. No es poca cosa, la verdad que estamos sumamente movilizadas porque el ir a los anales de la institución, el ir a recordar, a releer cómo fueron los inicios, emociona. Emociona haber estado, digamos, rememorando tanto esfuerzo para que esa institución... ¿Están las actas? ¿Está todo eso? Está todo eso. Por eso, además, este jardín fue constituido en sus inicios en una parte del EP 58, se creó el 11 de noviembre de 1969 y luego, a través de la asociación cooperadora, se compra el terreno de enfrente y en común apoyo y con mucho esfuerzo, los padres, los maestros, los directivos de esa institución fueron construyendo ese jardín. Los padres. Sí, la mayoría de empleados metalúrgicos. Nos quejamos, digo, de 50 años que venimos con la misma historia. Con la ayuda del Ejército también. Acercate un poquitito más al micrófono. Con la ayuda del Ejército, que también un escuadrón del Ejército fue y ayudó a pintar. Así que es un jardín bien de barrio. Sí, sí, con todo lo que se implica. Y con lo que moviliza cada año que transcurre y que se puede festejar. ¿Cómo hacen, justamente, me imagino que en los proyectos ustedes articularán esto, de la identidad del barrio con los chicos? ¿Cómo lo trabajan esto? Nosotros lo trabajamos, como vos decís, a través de diferentes proyectos y en articulación con las diferentes entidades del barrio. Con el Club Kramer, con la Escuela de Enfrente, en diferentes actividades, articulamos para que no se pierda y se pueda conocer donde estamos viviendo. 50 años, pensaba, ¿han encontrado gente o hijos de aquellos padres que pusieron ese granito de arena para armar el jardín? Hemos encontrado mucha gente a la cual hemos intentado invitar personalmente o a través de otro, porque a veces trasciende esto de que uno quiere invitar a tantos y se te escapa alguno. Nos hemos acercado, por ejemplo, a una de las porteras que estuvo 25 años en el jardín, que hoy está en un geriátrico, pero que tiene la calidad de vida como para ir a los festejos. Los primeros directores que han transcurrido, docentes. Y nos hemos encontrado, cuando hemos transitado las calles para invitar a todo el barrio, yo fui a ese jardín, yo fui mi papá, mi mamá, yo le aviso. Bueno, creo que si se pueden acercar el viernes va a ser una jornada de mucha emoción porque tiene mucha identidad este jardín. ¿Y qué tienen preparado para el viernes? Cuenten lo que se pueda contar. Bueno, por el viernes a las 10 de la mañana es el acto protocolar en el cual vamos a recibir autoridades y va a haber participación de diferentes entidades en los festejos. Va a haber participación en articulación con el Club Kramer, de la gente de lenguaje de señas, que nuestro jardín lo transcurre todo el año, enseña el lenguaje de señas. Va a estar también el Conservatorio de Música y otras sorpresas. Bien, ahí llegamos. Bueno, Mariana, la convocatoria es en el mismo jardín. En el mismo jardín. Danos la dirección, porque por ahí hay gente que vive en otra zona y quiere ir. Cabral 654. A las 10 de la mañana los esperamos a todos para poder celebrar este lindo aniversario. ¿Y actualmente con cuántas salas y cuántos docentes o en general el número de alumnos que concurren? 210 alumnos en trambostumos. Cuatro salitas a la mañana y cuatro a la tarde. La tarde es muy linda. ¡Ay, qué linda! ¡Plantel! ¡Sí! Hay que estar ahí. Hay que estar, hay que estar. Muy lindo. Tiene una capacidad de edición muy linda, muy cómodo es el jardín para trabajar. Claro. Claro, pues tiene un zoom muy amplio. Un zoom muy amplio. Y bueno, desde el inicio hasta hoy, 2019, es gracias a todo lo que se hace con el esfuerzo de cada papá. Ya esté o no en la comisión cooperadora, pero cada papá aporta. Aporta su tiempo, aporta su crítica constructiva, aporta sus ganas. Y bueno, así es como se sigue cada día más lindo el Jardín 906. Por eso tiene identidad propia, porque el cerquito lo pintó uno, la otra parecita lo pintó el otro. Es cuidar lo que representa al barrio, ¿no? Exacto. Tiene mucho valor. Bueno, recordemos entonces, 50 años del Jardín 906, recordemos la fiesta, ¿a partir de qué hora? De las 10 de la mañana del viernes 15 de noviembre. Buenísimo, lo van a disfrutar los grandes y los chicos que también, pues va a ser un día. Lo van a disfrutar. Muy, muy especial para ellos. Lo van a disfrutar. Bueno, los esperamos. Aquel que no le haya llegado la tarjeta en forma de papel. Que llegue de esta manera. Que llegue de esta manera. Sin dudas. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por el espacio. Claudina Carnovali, directora, y Mariana Atrio, vicedirectora del Jardín 906, que el día viernes festeja su aniversario número 50.